Vamos a platicar ahora de algo que está en movimiento, está en ciernes y se encuentra naciendo. ¿Sabe usted lo que son las redes sociales progresistas? Es un partido político que en este momento está recabando, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que impone la ley para convertirse precisamente en eso, en un partido político. Y el comisionado nacional para tal fin lo tengo en este momento en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fernando González? Te agradezco muchísimo. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Juan José, a tus órdenes y un saludo a tu auditorio de ahí de Michoacán, con mucho afecto. Oye, Fernando, ¿qué son las redes sociales progresistas? Iniciemos por ahí. Mira, las redes sociales progresistas son un movimiento amplio, plural, influyente, diverso, que quiere convertirse en partido político para buscar que los valores de la cuarta transformación desemboquen en la cuarta república. Es decir, un país nuevo, con nuevas leyes, con nuevos valores, con nuevas instituciones y con nuevos liderazgos, superando liderazgos que tanto nos han decepcionado y acercando una clase política profesional y seria que permita construir la clase media, que permita desarrollar el país y que sobre todo sea experta en conducir la administración pública y el gobierno. Ahora, ese es el objetivo. ¿Cuáles son los valores que tienen las redes sociales progresistas? Mira, yo creo que es muy importante que la clase política de la nueva era sea austera, profesional, completa, que no acepte ningún mecanismo corrupto para el ejercicio del poder y que esté cercano a las personas, que sea sensible a las necesidades de los demás y que los represente sin estas cargas pseudo-aristocráticas que asumió la clase política del pasado y que fue desplazada el año pasado en las elecciones del 2018. ¿De quién o de quiénes es la idea de conformar un nuevo partido político que además tiene como nombre algo que es muy actual, el vehículo a través del cual se está moviendo la opinión de millones de mexicanos, redes sociales y además progresistas, Fernando? Creo que es una idea de todos. Hay muchos liderazgos en todo el país, hay estructura en todo el país, gente que comparte estas ideas y estos valores y creo que redes sociales progresistas es una idea de todos. Ahora, ¿hacia dónde quieren llevar este partido político, Fernando? Fernando, porque también hay que decirlo, se está buscando nada más la subvención federal, el tener dinero, se está buscando el lograr espacios políticos que permitan tener una franquicia, que se pueda distribuir en todos los estados del país. ¿Qué pretenden las redes sociales progresistas? Mira, para nada queremos hacer eso. Precisamente queremos renunciar al dinero público, no queremos que los partidos sigan recibiendo dinero de todos, que los partidos comiencen a sufrir su propia austeridad y que el trabajo de la política sea más barato y más claro y más transparente. Queremos también que ya no haya puestos plurinominales, que el sistema electoral cambie. Queremos que el Poder Judicial entre en una profunda reforma y que los jueces y los magistrados sean electos por el voto público, como lo es en muchos países, y que los fiscales que representan al pueblo también sean electos por las personas a partir de perfiles muy claros de pertenencia y de posibilidades de ejecución. No queremos ser parte de lo mismo. Quisiéramos ser una organización distinta, que piense de otra manera, que actúe de otra manera, y como te digo, que tenga otros valores. Me parece que si logramos eso, vamos a comenzar a recuperar toda la confianza que la gente ha perdido en la política, en los políticos y en los partidos. Ahora, Fernando, mencionaste la Cuarta Transformación. ¿Esto es un trampolín para las redes sociales progresistas? Yo creo que la Cuarta Transformación ya es una era, ya es una época histórica que está construyéndose con el liderazgo del presidente López Obrador. Esperamos que tenga mucho éxito en su construcción, pero creemos que no nos podemos quedar ahí con una lista de pensamientos o con un inventario de buenas intenciones. Hay que lograr que eso se convierta en una nueva era institucional que nosotros hemos comenzado a denominar la Cuarta República, que es cuando el pueblo verdaderamente logra el poder de manera completa y lo traduzca en instituciones y en valores que obligue a los políticos a comportarse de otra manera. ¿Y cómo va en el Michoacán, Fernando? Muy bien, en Michoacán tenemos liderazgos importantes. El 6 de octubre tendremos la Asamblea Constitutiva ahí en Morelia. Y creemos que nos va a ir muy bien, que vamos a tener mucho éxito. Perfecto. Fernando González, te agradezco mucho que has accedido a platicar con nosotros para la gente que nos está escuchando a través de la radio del sistema michoacano en todo el estado de Michoacán, que nos está viendo en Uruapan, a través de la cadena digital de noticias, en el Canal 4, en La Guacana, en Nueva Italia y en Gabriel Zamora, y a través del sistema Roku en todos los Estados Unidos de Norteamérica para las personas que sintonizan ATV-27 con sede en Orlando, Florida. Gracias, Fernando González. Muchas gracias a ti y saludos a esos pueblos maravillosos que mencionaste en Michoacán y que tanto nos gustan, y esperamos que las redes sociales progresistas se conviertan también en una opción de poder y en una opción de gobierno de este maravilloso estado que es Michoacán. Gracias.